Bueno, pues mi opinión que por desgracia llegó el día de... Ya tenemos aquí las consecuencias de la desaparición de las cuotas, ya no tenemos que esperar a ver qué pasa, sino que ya lo tenemos aquí. Ya las industrias están trasladando a los ganaderos unos contratos ruinosos, donde ellos están obligados a hacer un contrato por un año, y sí lo están haciendo, pero están presionando a los ganaderos para que renuncien a la duración de un año, que el ganadero sí puede renunciar a la duración del año, y lo están haciendo para después, a partir de los meses que le impongan, pues poder decidir recoger ya la leche o no. Y si no lo consiguen de esa manera las industrias que no están presionando para que se reduzca la duración del contrato, lo que están haciendo es imponiendo directamente por un año unos precios de ruina que no van a dejar a nadie poder vivir de la leche, y por lo tanto las consecuencias de la desaparición de la cuota ya las tenemos en nuestras explotaciones. Es que ni siquiera aparecen las empresas, no se dignan ni siquiera hablar con el ganadero, lo que hacen es que mandan por el transportista, por el camión de la leche, por el camión que va a recoger la leche, mandan el contrato, y se lo dejan ahí al ganadero, lo firmas si quieres que te recoja la leche, y si no, no te lo recogen. No hay ningún tipo de interlocución entre el ganadero y la industria. La gente está muy desanimada, muy decepcionada, todo el mundo está mirando a ver cómo va a abandonar el barco. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión en Madrid precisamente para tratar el tema este, decidimos que los ganaderos debemos también ofertar nuestras condiciones a la industria. La industria nos propone un contrato con unas condiciones, pues desde luego vergonzosas para nosotros, y lo que nosotros queremos es que el ganadero pueda también hacer una oferta de un contrato, y que después el ministerio arbitre en las dos posturas, a ver si hay manera de llegar a un acuerdo, donde no se esté pagando la leche varios céntimos por debajo de lo que cuesta producirla. A parte de esto, pues los países de Centro Europa, que si tienen capacidad de producir bastante más de lo que lo están haciendo, porque tenemos que recordar que en España ni siquiera producimos lo que consumimos, no tenemos capacidad de aumentar prácticamente en ningún caso, porque el modelo de explotación familiar de pequeñas dimensiones que tenemos en España, con una limitación importante también en cuanto a superficie, no permite que se pueda aumentar gran cosa la producción, pero sí otros países lo pueden hacer, y hasta ahora pues estaban frenados por la cuota, precisamente. Ahora que no tienen ese freno, van a producir y vamos a ser el sumidero de muchísima más leche, que lo que intentan hacer es precisamente deslocalizar la producción en España, acabar con ella, para después imponernos los precios que a ellos les convengan. Después no va a haber leche, como la hay ahora, casi por debajo de coste de venta al consumidor, sino que nos impondrán unos precios, como nos pasa ahora con la alfalfa, como nos pasa con el petróleo, como nos pasa con tantas cosas de las que somos dependientes, y la leche próximamente será una más. Tenemos que empezar porque tenemos muchas menos ayudas los ganaderos españoles que otros compañeros europeos. En España hay 900.000 perceptores de ayudas de la PAC, y por ejemplo en Francia o en Alemania hay en torno a 300.000, un poco más, más o menos lo que en España también se está pagando la seguridad social agraria, lo que de verdad se está viviendo de ellos. Lo que pasa es que aquí, como tienen acceso a las ayudas de la PAC prácticamente todo el mundo, se diluyen, y de tener una media de 15.000 euros por explotación, como tienen nuestros vecinos europeos, a tener una media de 5.000, como tenemos los españoles, pues desde luego ya ahí hay una diferencia importante. Por otro lado, también en las zonas productoras de leche, que necesitan, sobre todo la cosmisa campábrica, es una zona donde la orografía no permite que disponer de mucha superficie, y hoy el ganadero que no tiene una base territorial, que no sea dependiente de forrajes, que solo tenga que depender de los concentrados para producir, es impensable, que pueda dedicarse a aumentar en ningún momento.